Seguimos con este tema tan importante, la confianza, confianza, confianza y te recuerdo lo que dice Hebreos 10.35 No pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada, tener confianza en Dios, tener confianza Es una gran bendición y sabes, una persona desconfiada se vuelve solitaria, se vuelve egocéntrica, se vuelve agresiva, deprimida, se aísla ¿Por qué? Porque hay una necesidad dentro del ser humano de confiar, confiar Y cuanto más nosotros te estamos animando a que confíes en Dios Porque si hay alguien quien ha demostrado vez tras vez que podemos confiar es nuestro Dios Confía en Dios, confía en Dios porque la confianza te repito, te va a dar estabilidad emocional, mental Pero sobre todo espiritual porque podemos confiar, estar confiando en Dios Y en la palabra de Dios nos encontramos muchos testimonios de hombres, de mujeres que creyeron Que decidieron confiar en Dios y una de esas personas que tomó la decisión Porque sabes, la confianza es un valor pero es una decisión que nosotros tomamos Y es la que te estamos animando a tomar, a confiar en Dios Este hombre fue el Rey Ezequías y su historia no la podemos encontrar en Segunda de Reyes 18 y 19 Ahí en dos capítulos nos podemos encontrar cómo se repite la palabra confianza Cómo aún los enemigos de Ezequías se asombraron de que este Rey confiara tanto en Dios Y por qué es tan importante que Ezequías confiara en Dios Mire, tenía 25 años cuando empezó a ser Rey Toda la ciudad, toda la nación estaba rodeada, estaba sitiada, todas las fronteras Había un caos político, social, económico El enemigo amenazaba, habían ejércitos alrededor Y Ezequías toma una decisión, Ezequías toma una decisión Dice el versículo 5 de Segunda de Reyes 18 Ezequías puso su confianza en el Dios de Israel Te lo repito, Ezequías puso su confianza en el Dios de Israel No hubo otro como él entre todos los reyes de Judán y después Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él Sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés El Señor estaba con Ezequías y por lo tanto tuvo éxito en todas sus empresas Tuvo éxito en todas sus empresas, todo lo que él se propuso alcanzó éxito Y a veces nosotros decimos cuál es la clave del éxito, cómo logro éxito en mi matrimonio, en mi empresa, en mi hogar, en mi familia Cómo logro éxito en esto que voy a emprender La primera es toma una decisión, confiar Y si en alguien vas a confiar es en Dios primero Si es importante tener confianza en las personas que están a nuestro alrededor Porque sabes la confianza es ese pegamento emocional de las relaciones Pero la confianza es ese fundamento fuerte, fuerte que nos mantiene en nuestra vida espiritual Ezequías tomó esa gran decisión Voy a confiar en el Señor y dice Él agradó al Señor en todo Tomó la decisión y siguió los pasos de David Incluso el rey Ezequías era hijo de uno de los peores reyes de Israel, de Acaz Y sin embargo Ezequías tomó decisiones por él Yo no sé cómo está el contexto de tu familia Yo imagino que tal vez en tu nación puede haber un caos tal vez a nivel económico, político Pero sobre todo toma la confianza en el Señor Los enemigos de Ezequías estaban tan consternados Y empezaron a conquistar las diferentes ciudades Y solo les faltaba una ciudad, Jerusalén Así que el rey de Siria vino y empezó a tratar de socavar la confianza del rey Y mandó a decirles en el versículo 19 al 20 del capítulo 18 Le mandó a decir al rey Ezequías ¿En qué se basa tu confianza? ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar Pero no son más que palabras sin fundamento Dime Ezequías ¿En quién confías que te revelas contra mí? Le decía el rey, le decía el enemigo al rey Ezequías Hoy quizá, hoy quizá estás oyendo la voz del enemigo que te dice ¿En quién confías? Pues junto con nosotros levanta tu voz y di Yo confío en Dios, yo confío en Dios Yo confío en el Dios de los cielos omnipotente y todopoderoso Ese Dios que hizo los cielos y la tierra Y ese Dios es mi papá que camina conmigo Que va delante de mí, que me sostiene en medio de la tribulación Porque el rey, el rey enemigo seguía vociferando, atacando Ay, tomaba una ciudad, tomaba otra Amenazaba a Ezequías, le dio cartas Cartas con amenazas y Ezequías Llegó un momento en que dijo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? Y quizá como vos y yo en un momento En un momento de debilidad Podemos sentir temor Podemos decir caramba A pesar de nuestra confianza Parece que las cosas siguen mal Pero igual que Ezequías Podemos confiar en el Señor Y aun cuando tengas miedo Aunque tengas temor Pon tu confianza en el Señor Porque la confianza será Grandemente recompensada Ezequías fue y le preguntó A su gran mentor El profeta Isaías Isaías Mira lo que están diciendo contra mí Y Isaías le dice No temas Dios lo va a confundir No temas Fue lo que le dijo el profeta Isaías No temas Ezequías Dios va a confundir Y aquello que se esté levantando Contra vos, contra tu familia Contra tu nación En este momento Venimos dándote esta palabra No temas Confía en el Señor Como lo hizo el Rey Ezequías Y si Ezequías Ezequías Quizá Pensó Necesito un lugar de refugio Y dice la palabra de Dios Que se fue Y entró al templo Y extendió Y extendió aquellas cartas De sus enemigos Delante del Señor Y ahí vino La palabra de Dios Porque cuando buscamos a Dios Siempre va a haber Una palabra Dios siempre nos va A responder Y Dios vino Con esa respuesta Y le dice Le dice a Ezequías El Señor El Señor Le dijo a Ezequías A través del profeta Isaías No temas No temas Y se levantó Isaías Y le dijo A aquel Rey Aquel Rey que venía Como enemigo Tratando de conquistar A Judá Le dice ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado tu voz? ¿Has venido con tus mensajeros A insultar? Diciendo Diciendo Que vienes Contra nosotros Pero a ti Te dice el Señor Yo sé Cuando te sientas Yo cuando sales Cuando entras Cuando ruges Porque has rugido Contra mí Con tu insolencia Caramba Que tremendo Porque aún Cuando el enemigo Parece fuerte Y se levante Contra nosotros Dios Va a levantarse Delante de nosotros Y va A pelear Por nosotros Dice Que en aquel momento Dios confundió Al enemigo Y el ángel Del Señor Salió Y fueron muertos 185 mil Guerreros De aquellos Que venían Contra Ezequías El temor El temor Puede estar Llegando a tu puerta El temor Puede estar Tratando De socavar Tu vida Pero la palabra Que te estamos Lanzando En esta maratónica Es que confíes 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 Así como Ezequías Que aún Sus enemigos Le decías Pero ¿Por qué confías? ¿Por qué confías? ¿Qué haces? Ezequías Seguía Confiando En el Señor Ahí Metido En el templo Buscando Al Señor Adorando Porque sabes Si algo Podemos hacer Es adorar Es honrar El nombre Del Señor Así es que En este momento Toma tiempo Para confiar En Dios Y para adorar ¿Por qué confiar? 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 Gracias.